¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Guau! ¡Detente! ¡Nos meterás en problemas! ¡Mira! ¡Soy Karen, guardia de la corona! ¡El poder de Demacia! ¡Este monstruo está acabado! ¡Mira! Estás girando del lado equivocado. ¡Escucha, bestia! ¡No tienes oportunidad frente a Fiora Laurent! ¡Mosia! ¿Cómo logra moverse así? Tan cerca de la gloria. ¡Buenos movimientos! ¡Pero no bajes la guardia! ¿Están listos para unirse a la vanguardia? Bueno, sin duda saben la parte llamativa. Pero la búsqueda de la gloria va más allá. ¿La gloria estaca contigo en cada fracaso? ¿La gloria te sostendrá ante todas las adversidades? ¡Un verdadero Demaciano aspira a la excelencia! ¡Y cuando la muerte abra sus fauces terribles! ¡Tú no titubearás! ¡Fiora! ¿Quieres que les cuente historias de hadas? ¡Sigan así! ¡Sigan así!